Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Pininfarina Batista que ya ha debutado oficialmente en el Salón del Automóvil de Ginebra este 2019 y bueno, como sabemos, como dice el título de esto, más de 1900 caballos de fuerza para el Hypercar eléctrico bueno, como yo ya les dije, debutó el Hypercar de la marca Pininfarina y se confirman sus espectaculares características y bueno, ahora vamos a hablar de aquello bueno, se llama Batista en referencia al fundador de dicha marca cuenta con más de 1500 caballos de fuerza y se acaba de presentar oficialmente en el Salón del Automóvil de Ginebra de este año bueno, estará en el mercado a partir del año 2020 y de momento desde la marca, desde la misma Pininfarina se están buscando acuerdos de colaboración con diferentes partners, distribuidores entre 25 y 40 todos ellos especializados en el sector del lujo bueno, de hecho ya se han establecido contactos con empresas de Norteamérica, Europa, Medio Oriente y Asia y bueno, en concreto ya se han confirmado ubicaciones en Los Ángeles, Miami, Nueva York, San Francisco, Toronto y Vancouver en Europa, por su parte hay distribuidores en Birmingham, Bruselas, Duesenborg, Londres, Mónaco y Stuttgart en Asia, los especialistas estarán en Hong Kong y Singapur mientras que en Medio Oriente, Dubái y Riyadh las ubicaciones de China se van a conocer próximamente y bueno, con estos acuerdos Pininfarina quiere presentar un modelo global para todo el mundo según lo que dice su director de ventas, Marcus Corbach la demanda en América del Norte ha sido muy fuerte para Batista y nuestro enfoque es presentar este espectacular Hypercar a posibles clientes de Europa, Medio Oriente y Asia y bueno, el Batista gracias a su chasis monocasco hecho con fibra de carbono y cuatro motores eléctricos, uno en cada rueda tiene una gran ligereza y una potencia de 1926 caballos de fuerza y un par máximo de 2300 Nm acelera de 0 a 100 km por hora en menos de 2 segundos logrando los 300 en 1 en 12 todo con una autonomía de 450 km gracias a una batería de 120 kW hecha por Rimac y bueno, es de manganeso, níquel y litio y su forma de T permite bajar el centro de gravedad ya que se ubica en el chasis del auto y bueno, también cuenta con frenos carbocerámicos con disco de 390 mm y pinzas monobloques de 6 pistones y bueno, Pinifarina va a hacer 150 ejemplares de su Hypercar para mantener la exclusividad algo que se ha buscado desde el inicio dado que se ha presentado ante un público selecto en un evento exclusivo el pasado 4 de marzo a las 20.30 en Ginebra previo al inicio del salón del automóvil el día 5 y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias!